con al menos 200 misiles, Irán aseguró que ya terminó con su accionar. Sin embargo, han advertido que si el gobierno de Netanyahu vuelve a atacar su territorio, la respuesta será más fuerte. Vamos a ver. Irán ha asegurado que su acción ha concluido, a no ser que Israel invite a nuevas represalias. Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Arachi, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya advertido a Teherán de que ha cometido un grave error al lanzar su ataque con misiles contra territorio israelí, a la par que ha asegurado que pagará las consecuencias de una ofensiva que ha sido en gran medida repelida. El jefe de la diplomacia iraní, por su parte, ha advertido de que en ese caso su respuesta será más contundente y poderosa. Esta confrontación llega después de que la Guardia Revolucionaria de Irán haya atacado bases militares israelíes en los alrededores de la ciudad de Tel Aviv en el marco del lanzamiento masivo de misiles llevado a cabo en venganza por la muerte de los líderes de Hamas y Hezbollah, ambos grupos apoyados por Teherán. Esa es una situación muy compleja entre Irán e Israel. Obviamente no hay una frontera común, lo cual hace que un ataque de esta enverredura sea mucho más complejo y la respuesta de Israel también va a ser un poco más difícil. No es lo mismo que atacar a Hamas, por ejemplo, en Gaza, que se acerca, o a Hezbollah en Líbano, que también se acerca. Con Irán hay mucha distancia, o sea, está mucho más lejos y es un poco más difícil. Hay que tener en cuenta que esta respuesta que podría estar preparando Israel tendría que apuntar a puntos estratégicos y muy claves dentro de Irán. Se estima, por ejemplo, que podrían dirigir ataques sobre sus centrales hidroeléctricas o las generadoras de energía eléctrica en Irán. Un tema importante también son sus plantas de energía nuclear. Esta industria nuclear que tiene Irán, que siempre han mantenido mucho hermetismo en torno a qué cantidad de armamento nuclear tienen. Podría ser también un blanco de sus ataques para detener ese avance. Pero un tema que genera mucha preocupación es que Israel pudiese atacar sus plantas de petróleo y gas. Y esto sí podría significar un gran problema, porque Irán está dentro de los principales productores de petróleo en el mundo. Y sus producciones de petróleo y gas representan casi el 30% de lo que se produce en todo el mundo. Y esto podría encarecer o aumentar la crisis de petróleo en el mundo. Vamos a ver precisamente en este mapa cómo se está configurando esta situación. En el gráfico ven la distribución de Israel y los enemigos que ellos tienen. El punto amarillo representa a Hamas y la Yihad islámica, ubicados principalmente en la región de Gaza. Pero Líbano, que está muy cerca, cuenta con la presencia de Hezbollah, esta agrupación que nació como un partido político, pero se radicalizó hasta convertirse en una agrupación terrorista que también tiene presencia en Siria. En cambio, en el lado de Irak, se encuentran las milicias pro-iraníes, diferentes milicias pro-iraníes gestadas, lógicamente, desde Irán. Y recientemente, Israel recibió ataques desde los Qutíes en Yemen, que es ese punto verde que está ahí. En este momento, los Qutíes dominan esta parte inferior, que es donde entran los buques cargueros para llegar hacia el Golfo Pérsico, o a esta región, al Mar Rojo, perdón. Generando muchos problemas con Egipto, con Eritrea, con Sudán. Lógicamente, como vemos, Israel está prácticamente rodeado de enemigos. Los enemigos que, de alguna manera, son financiados por Irán. Irán se encarga de proveer armamento, material logístico, a todas esas agrupaciones extremistas que han empezado a atacar a Israel y que han merecido la respuesta también de Israel, configurando, lógicamente, un escenario muy complejo para poder combatir con todos a la vez. Y como ayer se daba este ataque, todavía no había información oficial. Uno decía, ¿va a asumirlo Irán como propio o va a decir que han sido aquellos sectores de Hezbollah que operan en el territorio de Irán? Pero no, ha sido el mismo ministro, han sido las mismas autoridades. Como Estado, Irán se ha adjudicado el ataque y ha dicho, aquí acabamos. Y esto no se va a repetir en la medida que no nos vuelvan a atacar. Pero Israel no había atacado territorio iraní. Había atacado Líbano, había atacado Yemen y a facciones de Hezbollah. Pero con Irán directamente no se había entrometido. Así es. Aquí es donde viene un tema que hace que estas situaciones sean más complejas. Porque todos estos líderes políticos, de alguna manera, también son líderes religiosos. Y aquí es donde viene lo que aseguraba Irán. De alguna manera, ellos reivindican con este atentado contra Israel la muerte del líder de Hezbollah. Que no solamente es un líder político, no solamente es un líder estratégico, sino también es una figura religiosa. Y esto hace que estos enfrentamientos en esas regiones del mundo sean muy complejos y tal vez de alguna manera muy difíciles de entender o de analizar. Porque estás hablando de que no solamente se trata de un fanatismo político, no solamente hay un tema étnico, sino también hay un tema religioso muy profundo. Y esto es también muy complicado de entender en Occidente. Algo que a Estados Unidos, por ejemplo, le ha costado mucho enfrentar en esta región del mundo. Dicho sea de paso, Donald Trump está posulando a la presidencia. Él dice, nosotros vamos a acabar con esta crisis. Pero hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Donald Trump se retiraron todas las tropas de Afganistán. Y no se resolvió la crisis tampoco. Así es. Entonces, no es una situación tan compleja. Gracias.